¡Suscríbete al canal! Tengo un día larguísimo y tengo ganas de mostrárselos obviamente Básicamente ahora estoy por terminar de preparar todas mis cosas, desayunar y todo Me tengo que ir a maquillar, para los que no saben soy maquilladora Me tengo que ir hasta la unla, me tengo que maquillar a un chico Después les voy contando bien para qué, bueno, entonces les voy a mostrar todo Y bueno, a la noche tengo dos salidas, no tengo una, tengo dos Así que bueno, también les voy a mostrar eso Nada, acompáñenme en este día Así que bueno, ay, se me canso el brazo Yo sé que ayer fui a Pilates, eh, y lo ejercité, pero... La verdad que este brazo... Se cae Me voy a terminar de preparar y me voy y les muestro todo Bueno, ahora voy a desayunar y terminar de preparar mis cosas Acá tenemos el maletín ya listo con todo el maquillaje realmente acá dentro Ay Dios, estoy cansada A ver, recién se levantaba tal cual Voy a tomar esto como desayuno Porque hace calor y no tengo ganas de tomar un té Oh, encima me acabo de lavar los dientes No, bueno, con gusto a OJT literalmente Buenas días, mi amor Me voy a desayunar y en un rato me voy a pedir el release y me voy Me encanta como cada vez que voy a maquillar a alguien Me doy cuenta de que es verdad Todas las que hacen uñas, por ejemplo O vos siempre las vas a ver con las uñas desarretadas A las maquilladoras nunca las vas a ver maquilladas, ¿entendés? Nada, como que nunca me dan ganas Por ejemplo, ahora yo jamás en la vida te salgo sin maquillaje, ¿entendés? Pero ahora que tengo que ir a maquillar No tengo ganas de maquillarme, ¿entendés? Sí, punto Después me voy a sentir horrible seguramente en el tren Pero me chupa un huevo, ¿entendés? Tipo, ya está Me compré ayer el protector solar de la latina Así que lo voy a probar acá con ustedes Supuestamente esto que es seco Así que no, no sirve Yo les juro que esto es lo que yo necesitaba en mi vida, ¿entendés? Un protector que no te deje toda la cara de la sosa Bueno, nada, nos vamos y ahora les voy a mostrar obviamente todo lo que haga No sé ni para dónde ir Ay, esos pájaros de mierda, cierren orto, loco En este lugar yo me saqué las fotos del 15 Porque ese venía a una facultad a sacarse las fotos de los 15 Ni idea En mi despensa el fotógrafo me trajo acá La idea de este maquillaje era que quede bien colorinche Para que después haya un contraste con el otro Ay, se me metió un bicho en la crema Bueno, y todo esto era básicamente para un corto de la facu Que tenían que hacer estos chicos En ese momento literalmente se me cayó un pedazo de labial rojo En su vestido blanco Pero por suerte se camufló y no se notó Básicamente ahora cuando vuelvan Le tengo que hacer un segundo maquillaje O sea, sacarle todo el maquillaje que tiene Y hacerlo un maquillaje más como el pálido O como el que está internado o algo así Básicamente estoy esperando a que termine de filmar Las primeras tomas, digamos, con el vestido y el maquillaje Bueno, y acá él también me ayudaba Y mientras yo lo maquillaba Se sacaba el esmalte de las uñas Bueno, y con este maquillaje Básicamente había que lograr que quede bien pálido Y con las facciones bien marcadas Para que dé ese efecto como de que estaba internado o enfermo Así que bueno, le dejé bien pálida la cara Para que dé ese efecto Bueno Perdón si me tiemblo toda la mano Pero estoy con mi mano no hábil grabando No hábil Bueno, no sé Cuestión Me estoy yendo Y tengo que llegar a la estación de remedios de escalada Y no sé cómo mierda llegar Pero bueno, de alguna manera llegaré Y me iré Buenas Es mucho más tarde Bueno Me estoy por ir Vamos a ir a tomar algo por el cumple del novio de una amiga Que básicamente es sorpresa Tipo que ya le va a hacer una fiesta de sorpresa con sus amigos Entonces el chabón ni se lo espera Vamos a ir para ahí Les voy a bloguear obviamente Les voy a mostrar todo lo que pueda Y después me voy a bailar Así que me llevo una pollera en la cartera Y después me la pongo Y listo Nos vamos a bailar Acá no pasó nada Mi idea es no maquillarme tanto Porque si me maquillo mucho Después Psicológicamente me pongo más fea No sé si a ustedes les pasa Pero mientras más me maquillo Más fea me siento a la larga Ay la puta que me apareció encima ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que estoy re tarde O sea yo tengo que estar a las 9 en Lomas Y son las 8 y media Yo estoy en mi casa todavía O sea yo tendría que haber salido hace 10 minutos por lo menos Y todavía no me maquillé Mi meta es en 10 minutos Terminar de maquillarme Y comer algo Porque también me duele mucho la panza Y me estoy por desmayar Lo he de re tranquilo Hoy ganó Argentina No sé cuándo van a estar viendo esto Seguramente como en un mes Porque estoy un poco atrasada con los videos Porque soy una novata todavía Y me cuesta mucho editar Me lleva mucho tiempo Pero bueno Hoy ganó Argentina Por primera vez en el mundial Entonces Como que la energía de la gente A mí me chupó un huevo mundial Pero como que la energía de la gente Ya me puso feliz ¿Entendés? Y tengo muchas ganas de salir De hecho mañana trabajo O sea maquillo A las 11 de la mañana Y no debería estar saliendo por ahí Pero bueno Nada Me pusieron G de mis amigos Básicamente Y acá un poco también En la huella Voy a poner un poquito En este grano O el hediondo Que tengo ahí Bueno Un poquito Me puse el Pero metí todo el pote Bueno Justo me llamó mi mejor amigo Y nos quedamos hablando Así que ya me terminé de maquillar Bueno Me estoy poniendo los aritos Y ya me voy Literalmente son las 9 Yo tenía que estar a las 9 Pero bueno No pasa nada A ver Está por una Ay Dios Me estresa este arito De mierda Porque Es raro de poner Son estos Que son así Dorados Con una piedrita Rosa Dios Si estoy tan de buen humor No puedes ser Estoy re contenta Por eso les digo Que la gente me contagió Su felicidad Por el partido Lo estoy pasando Joya sola Entendés O sea que hoy Hoy me pongo un pedo Ya claro Todos mis amigos Dicenme tipo No que hoy me pongo un pedo Hoy me rimango No sé qué Entonces ya está Entendés Yo ya morí Entendés Después les contaré Cómo termino El día de hoy Ahí está Listo Estoy Bueno Tengo que llevar Plata A mi DNI Tendré que llevar Supongo Por las dudas Va Por las dudas Vas al boliche Jaja de puta Cómo te has olvidado El DNI O Quiero saludar A mi vlog Hola Le sigue Soy conmigo Juli Feliz Pon Para mi Ecuador Para mi وج karma No No Yo Groß Para todo Para todo Es para el editor ¿Por dónde no es el YouTube? Por favor Sin pedo Puede ser Tanen Vuelva Tienes La Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La idea es que la copa no se puede tocar, ¿no? O sea, mufa, totalmente mufa lo que está haciendo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Chau, amiga! ¿Cómo que te llamas, Santiago? Ay, no, esta cámara, qué asco. No, es que Marco... Pero yo no te dije nada vos. Yo no te dije nada vos. Yo no te dije nada vos. Yo te dije que estaba romped y linda porque Marco agarró, me hizo meterme adentro para ir a buscarte a vos. Y me dijiste vos, ¿quién sos? ¿Sos de los amigos, Marco? No me lo dije. Yo te dije nada. ¿Qué me dijo recién vos tenés todo el video? Me dijiste que... Ni me acuerdo. Yo nunca tengo, Marco. La concha viene tu madre, hijo de mi puta. Marco me hiciste entrar a buscar esta conchuda que es re logra, hermano. Encimo se me reparó de mano porque me dijo que soy Gil. Corte, vos pensé para meterte, me dice Corte y Marco me cortó ahí. Yo te la colpí y he hecho para romarme las pelotas. Y porque te cuido, porque Marco me dijo, si no a mí me dice, anda a buscar a mis primas, tengo que ir a buscar a tu prima. Está perfecto. Ay, me asusté. Esa es una bebé. Una bebé. Con el estéreo. Bluetooth, yes, way, it's connection. Esto no estaba mal, ¿no? ¿Sabes esto? Etiquetada mía, por favor. ¿Cómo te etiquetaron un video de YouTube, boludo? ¡Muchita, boludo! ¡Muchita, boludo! ¡La concha de tu madre! Por Messi terminamos así, boludo. ¡Muchita, Messi! Acabo de llegar a mi casa. Miran lo que es esto, boludo. Ahora me voy a dormir porque mañana, como les dije, tengo que maquillar a las 11 de la mañana y son las 6. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Estoy un poquito en pedo, puede ser. Nada, espero que les haya gustado. Les mando un beso. Nos vemos.